Muy bien, de esa manera, esa era la presentación de las dos danzas típicas del Departamento de la Paz. Seguidamente vamos a presentar al Departamento de Oruro con la danza típica. Como mencionábamos, son nuestros hermanos residentes bolivianos que viven acá en la región de Puno quienes están haciendo la presentación de estas danzas. También residentes bolivianos en Puno que vienen participando justamente de esta actividad tan importante para el Estado Plurinacional de Bolivia. En estos momentos se están haciendo la presentación de danzas y en breve nada más van a danzar pues la morenada. Y aparentemente también radio hablado. A ver, vamos a esperar. Atentos. Seguida acá, ¿qué hay? La diabla nace aquí. No violó, la diabla nace aquí. No violó puede negar. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Efectivamente tenemos la presentación de la danza típica del departamento de Chukisaca. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestros hermanos residentes que van a representar al departamento de Chukisaca con la danza típica Los Pugiai. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestros hermanos residentes. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestros hermanos residentes. De Tarabujo llegan bailando Pugiai con sus moteras, los rostros al viento, al ritmo de las... Al ritmo de las de plata llega la fuerza de los que amparan él. Con el corazón llegamos todos bailando Pugiai. Muy bien, tuvimos la presentación de la danza Los Pugiai. Seguidamente, representando a nuestro departamento del sur de Bolivia, que es Tarija, vamos a tener la presentación de la danza Cueca Tarijeña. ... ... Se escucha el héroe y la gana Anuncia hola, chica La fiesta del carnaval Que brinda la fiesta más esperada Y pa' salir a bailar Vivita me anda picando las patas Y botitas de sombrero Y poñera colorada Y en la del corazón vendida Tu hermosa Rosa Pascua Pa' que sepan los músicos del pueblo Que estamos a lo escasar Yo soy la pícara carnavalera La que enamora al mover su pollera Y los mirones se mueren por mi Solo por ser tarifera Yo soy la pícara carnavalera La que peleza al mover ciudades Y si la chucha se acaba o así Y otra vez se arma la fiesta ¡Qué bonito! ¡Vay, vas a la casa! ¡Vay, vas a la cuantita! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! las dan con placer, y la rueda es la alegría. La fiesta del carnaval, el chulo de tónica la más luna, se fue jueves de comadre, si pruebo el miércoles de ceniza. Yo soy la víctima de carnavalera, la que enamora el mover su puñera, y los pirones se mueren por mí, solo por ser tan ligeros. Bueno, muy bien, la presentación del departamento de Tarija. Seguidamente tenemos la presentación del sur de Bolivia, de Tarija nos vamos al norte, al departamento de Pando, con la danza Los Takirari. Un fuerte aplauso para recibirlos, por favor. Bandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Bandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Muchachita del hermano de Tarija, en tu tierra un paisaje de bello color, tenemos la cerda donde ruge el jaguar, y en tus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin mar. Morena mi amor, morena mi amor, mañana de sol, por eso yo te quiero, ay, bandinita de mi corazón, brindo esta canción, bandinita de mi amor, a mí me puedo matar. Y con mucha alegría ayudándote, pero a Pando, mi amor. Muy bien, tuvimos la presentación del departamento de B. Seguidamente tenemos la presentación del departamento de Beni, uno de nuestros departamentos del oriente, con la danza Los Macheteros. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Chau. 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 Música San Ignacio querido pueblo valiente del Paititi San Ignacio querido pueblo valiente del Paititi Sos orgullo del canva que lucha incesante para vivir Sos orgullo del canva que lucha incesante para vivir Machetero es mi pueblo que con tu danza haces vibrar Machetero es mi pueblo que con tu danza haces vibrar Bailas que bailas tu ritmo llevando tu ofrenda frente al altar Nos veremos cada vez que llegue la fiesta de nuestro patrón Nos veremos cada vez que llegue la fiesta de nuestro patrón Música 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 Muy bien, tuvimos la presentación del departamento de bien Como el noveno departamento que va a ser su paso en esta oportunidad Es el departamento de Santa Cruz Con su danza típica Uno de nuestros departamentos del oriente Que también hay hermanos, hermanas residentes de este departamento Acá en la ciudad de Puno Hará su paso el departamento de Santa Cruz Con la danza carnaval cruceño Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul las estrellas hablan del amor Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito He de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito He de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce cantita flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce cantita flor de Santa Cruz Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul las estrellas hablan del amor Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya Muy bien Tuvimos la presentación de cada uno de los nueve departamentos De nuestro querido país de Bolivia Bolivia en su diversidad De oriente al altiplano Con las danzas típicas Trajes típicos Que identifican a cada uno de estos departamentos Podemos verlos delante de nuestra bandera Delante de ustedes Un aplauso por favor Para nuestros hermanos residentes Que hacen este homenaje En los ciento noventa y seis aniversario De nuestra querida Bolivia Seguidamente Como todo boliviano Y en el rincón de cualquier parte del mundo Que nos encontremos Llevamos en nuestro corazón El rojo, amarillo y verde Por lo que invitamos A nuestros hermanos residentes Que están representando Acá uno de los departamentos Para que puedan hacer El baile Que nos une a todo boliviano Viva mi patria Bolivia Una gran nación Por el amor y mi vida Cambia en mi corazón Por el amor y mi vida Cambia en mi corazón Esta canción Esta canción que yo canto Esta canción que yo canto La brinco con amor A mi patria Bolivia Que quiero compasión Que quiero compasión ... ... La brinco con amor No Nuestra canción Nuestra canción Viva mi patria Bolivia, una gran nación Por el amor y mi vida, también mi corazón Por el amor y mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, me la brindo con amor A mi patria Bolivia, te quiero con pasión A mi patria Bolivia, te quiero con pasión Ya me la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Y de mi patria Bolivia, como la quiero yo Y de mi patria Bolivia, como la quiero yo Ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 Ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 Y de mi patria Bolivia, como la quiero yo Muy bien, grandes los aplausos para nuestros hermanos residentes Departamentos de Bolivia, que hoy está celebrando su 196 aniversario Seguidamente vamos a hacer la presentación dentro de este acto cultural Y homenaje que rinde la comunidad boliviana de acá de Puno Tendremos la presentación de la danza de la morenada La cual nuestras hermanas, con la vestimenta del rojo, amarillo y verde Harán el paso para alegrarnos nuevamente este día tan importante Para cada uno de nosotros los bolivianos y bolivianas Que nos encontramos en diferentes partes del mundo Vamos a invitar a la banda, por favor Se cuidan, ¿no? Para cada uno de nosotros los bolivianas Vamos a invitar a la banda, por favor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.